Bienvenidos nuevamente al canal, en esta ocasión, Black Rock Shooter The Game. Este juego lo había empezado en PSP hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero nunca pude terminarlo, debido a que se me habían borrado datos y luego me distraje con otras cosas, pero ahora que el nuevo anime de Black Rock Shooter, Black Rock Shooter Downfall, empezó esta temporada. Vamos a empezar el juego y terminar la historia, ya que este nuevo anime está basado en este juego, así que quiero hacer la comparación entre la historia mostrada en el juego y la historia mostrada en Black Rock Shooter Downfall. También, más adelante, durante esta semana, habrá una reseña de anime de Black Rock Shooter que salió en 2009, 2006, algo así por el estilo, el primer anime de Black Rock Shooter, así como sus ovas y una reseña general de cómo estuvo la producción y todo eso. Entonces, durante este mes, comenzaremos el gameplay de Black Rock Shooter The Game. Y también, como se llama, nos aseguraremos de hacer las reseñas de cada capítulo de Black Rock Shooter Downfall, si es necesario. Entonces, esto será. Primero haremos este juego, durante esta semana también estará la reseña del anime anterior, y también haremos una reseña de cada capítulo de uno de esos. ¡Ajaja! ¡Sí, verdad! ¡Este volví! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! En cualquier caso, creo que sería hora de comenzar, ¿no? New Game. En el año 2032, en noviembre 16, a la 1 p.m., 54.6 segundos, una raza alien descendió en el cielo azul claro e invadió. Black Rock Shooter Después de semanas de caos, los humanos consideraron todas sus fuerzas y lanzaron un contraataque. Sin embargo, los años pasaron sin que hubiera ninguna otra ofensiva y se enfrentaban a la extinción. 90 años después de eso sucedió. La raza humana que queda son una docena y ya está esperando algún tipo de esperanza. Ella fue la última esperanza de la humanidad. Ok, vamos a ver. Tutorial. Básico de batalla. Ok. Dejame un momento para acomodar mi micrófono. Así, ya terminé de acomodar esto. Debería funcionar bien, ¿no? Tutorial básico de batalla. Tutorial básico de batalla. Información. Disparo con cuadro. Con X hago, me defiendo. Y con círculo. Y con círculo, esquivo. Ok. Disparo. Defender. Esquivar. R. Cuadro triángulo. O un skill. Ok. R. Cualquier botón. Un skill. La... Barra de calentamiento. Ok. The heat gauge located on the bottom right of the screen will increase when you shoot and dodge. La... Barra de calentamiento que está localizada en la parte inferior derecha de la pantalla incrementará cuando dispares o esquives. Ok. When the heat gauge reaches 100%, you will become incapable for a short time. Cuando la barra de calentamiento llegue al 100%, serás incapaz por un pequeño periodo de tiempo. The lower the heat gauge, the stronger your shots. Ah, entre menor sea la barra de calentamiento, más fuertes serán tus disparos. Ok. Be aware of your heat gauge when using shot and guard. Mantente atento de tu barra de calentamiento cuando dispares o te defiendas. Tres golpes. Barra de calentamiento. Barra de calentamiento. Ah, Barra de calentamiento. Ok, estoy más o menos entendiendo cómo funciona. Ok, tengo que esquivarlo antes. No, un poquito antes. Perfecto. Ok, ok, más o menos estoy agarrando el truco a esquivar. No, 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 no. ¡Gimme more! ¡Gimme more! ¡Gimme more! ¡Gimme more! ¡Gimme más! ¡Gimme más! ¡Suscríbete al canal! Este opening siempre me ha parecido genial, a decir verdad. Siempre ha sido genial. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡¡No! ¡No te he escuchado! ¡Déjame! 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 ¡No hay nada más que esperar! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, chico! ¡Déjame! 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 ¡El futuro de los soldados sin ofenderse es una trágica comedia! Ahí está ella En los principios no me acuerdo si eran 90 o 19 años después Claro, cuando decían 90 años después O sea, cuando decían 90 años después O sea, cuando decían 90 años después Cuidado, bichillos Guau Ok Ah, me voy a pulgar Ah, ok Ok Esa es una arma definitiva linda Pero es genial Pero es genial Eh Solo mírenla Parece que aún hay esperanza ¿Ella es nuestra diosa de la victoria? Hum, no es un gato Ella solo sigue siendo una... Una... Eh... Eh... Criada o... ¿Cómo se llama? Una criada... Eh... Una mocosa Ella aún solo sigue siendo una mocosa ¿Ella no salvó recuerdas? Muestra un poco de gratitud ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Nos también son enemigos? ¿Ustedes también son enemigos? No, no, no... No, no, no... Es realmente brillante para aquel. ¿Quién es esa? ¿No lo sabes? El nombre de ella es Singlub. Hay una imagen de Dadario Next. La compañía de diario. Ella era muy popular cuando la guerra comenzó. ¿Realmente no sabes quién es ella? Ya veo. Aquí es Marion. ¡Fobos, reporte de estatus! John, Koichi y Tonio. Entendido. ¿Algo más? No. La bella dormiente se levantó y camina. Parece que la misión fue un éxito. Bien. No. No, no. No. No, no. 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 No llores. No. 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 No das mapasas. ¿Qué pasa? ¿Aún sigues durmiendo de pie? O algo así. Señorita, preparése para la batalla. Entendido. ESS Call. ¿Ojjóo, escucha? P.S.S. llamando. Niña, ¿puedes escucharme? Buen trabajo, el doctor. Su trabajo es perfecto. El canal está abierto. Asegúrate de no perder nada. Ahora no nos hemos presentado. Soy Phobos. Soy Shannon Lee. Voy a llamarme Lee. Soy Alex Duggeri. Soy Bob o Robert, como quieras. Todos me llaman Bobby. Soy Johnson. Encantado de conocerte. Mi nombre es DJ Dully. Soy Rockard Shepard. Te cuidaré cuando no estemos en batalla. Entonces vamos. Seguro. Y empezaremos a abrirnos camino. Pongan el tráiler. El lugar es lleno de enemigos. Tenemos a la chica, ¿no es así? Veamos qué puede hacer. Pero primero tenemos que limpiar el área. Y asegurar una ruta de escape. Nuestro objetivo es destruir al enemigo armado PSS. Adelante. ¿Ok? El enemigo es como unzal. Lo que se da detrás de tu día es. El enemigo es necesario, señorita. No, hace falta contenerse, señorita. ¿Qué es esto? Es el mapa. Ah, con razón. Ah, terminé el juego al salvar y guardar. ¿El cuadro del sistema? Sí. Guardado al completo. Ok. Guardando datos. Ok, perfecto. Ya sabemos cómo guardar también. Ok, no hay nada por aquí. Podemos continuar. Solo una cosa. A ver, esto es el... Ok. Para ver el mapa. Ok, esto de aquí. También camino por allá. Ok. Listo. Ok. Perfecto. Ok. Primero desafío. Engage en cuatro veces. Obtener dodge. Ok. Obtuve esquivar cuando me metí en cuatro batallas. Ah, ok. Necesito meterme en cuatro batallas para obtener dodge. Primer desafío. Ok. En tu última batalla El desafío El desafío Primer desafío Se desbloqueó Tutorial Desbloqueando desafíos Black Road Shooter Acaba de despertar Y había olvidado Cómo pelear Para No parecía Para que ella pueda recordar Necesitará ¿Cómo se llama? Necesitará Lograr ciertos desafíos Primero Pelean cuatro batallas Para limpiar Para lograr El primer desafío Sí, el objetivo ha sido destruido Ok Véngase Ok Está la segunda batalla Me dice El porciento de Una joven chica Eliminando A todos los enemigos Es una buena vista De hecho Ella es súper sexy Listo 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 No hay nada oculto para ti No hay nada oculto para ti No hay nada oculto para ti Como que se siente un poco flotante Moverla a ella Bien Si me bajan vida Pero menos Si me defiendo Primer desafío Ok Primer desafío de bloqueado Has obtenido la habilidad básica Esquivar Ahora puedes esquivar Apretando círculo Ok Perfecto Tutorial ¿Cómo se llama? Terminando desafíos Cuando entraste en cuatro batallas Tu primer desafío Ha sido Cuando entraste en cuatro batallas Tu primer desafío Fue completado Bradbury Shooter Ha recordado como esquivar Terminando desafíos Te ayudará A A ser más fuerte A Blackboard Shooter Ok Perfecto Ok Cuando hay dos Puedo hacerlo fácilmente Si hay tres Vamos a ir eliminando todo en la zona ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes bien si puedes escutar? Eso fue bueno escuchar Si te lastimas Solo vuelve al trailer ¿De acuerdo? Ah Con círculo puedo ver Con triángulo puedo ver Estas cosas Ah Aquí puedo poner las habilidades Perfecto Estoy buscando algún secreto Algo así Ítems Objetos O sea Pero parece que no hay nada No Continuamos Ok Continuamos Ok Continuamos Ok Continuamos 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 Ok Continuamos Continuamos Ok Continuamos Ok Ok No puedo romperlas No puedo hacer nada ahí Ok Ok Supongo que es por aquí abajo Entonces No Ok Estoy volviendo a la terminal Ok Entonces no es por aquí Oh Ay no Ok Supongo que tengo que romper esto Pero Espérense ¿Cómo pasa al otro lado? Ok Subí aquí para algo Pero no estoy muy seguro Para qué No Estoy pensando Se puede hacer algo Con triángulo O algo así Pero no Espérense Espérense En algún lugar Que no he visto Por donde puedo pasar Pero aquí no Aquí tampoco Esto siento que Espérense Ya puede haber encargado algún botón Espérense Espérense Para ver Sí Abajo dice La misión Allá abajo dice La misión Ok Ok Eh ¿Cómo estás? De Zorak ¿Todo bien? ¿Todo bien? Abajo dice Que me cure Ok Y guardemos De una vez Ok Entiendo 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 Ok Tengo que seguir Las misiones Por fuerza Como me lo dice Ok Sí Decía sanarse en la terminal Entonces supongo que después de esto Se va a abrir ese camino Hay más enemigos Hay más enemigos Ok Voladores Esta vez No esquive Cuando brillan de blanco Es que van a atacar Vamos a intentar una de más ¡Axio! Me puse súper mal Cuando brillan Tengo un caselo O cubrirme O Ok Mejor me cura Estos bichos que disparan De lejos Y esquivo Y esquivo los Intento esquivar los disparos Pero Creo que Lo estoy haciendo mal O tal vez pueden Entenderse Los caminos Que se abren A eliminar Los enemigos ¡Axio! ¡Naisu! Vas empezando Sí Voy empezando Lo estoy haciendo Porque este 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 Vamos Voy a hacer la reseña En el canal Del anime anterior De Black Rock Shooter Voy a jugar Este Black Rock Shooter Que no lo he jugado Y vamos a ir reseñando Los de Downfall Que son los nuevos Preparación Tutirar a los objetos Usa L Para abrir La ventana de ítems El enemigo Que estás a punto De pelear Es bastante fuerte Mantén El ojo abierto En tu HP Ok De haberme curado Entonces De haberme curado Primero Wow Wow De haberme Siempre me dieron De haberme cubierto Listo Ok Listo Perfecto Ni siquiera Tuve que usar Reparación Bien Ah Un momento PSS Call Disrupción del enemigo Buen trabajo Buen momento Hice otra vez Esa parte Porque Tuve que reiniciar Porque el audio El audio Como me puse audífonos El audio cambió Y ya no me registraba El audio del juego Entonces tuve que cambiar Pero volvimos aquí Y lo hice mucho mejor Las historias Las historias dicen que ¿En serio? ¿En serio? Quiero decir Por supuesto ¿Por qué te vas enojándote? Aquí pies A3 CPF5 A3 CF5 Generadores enemigos detectados Por favor Encárguense de ello Dame un destruir Pilo Por favor Remuévalo El generador enemigo Que lo vayamos a A destruir Ok Misión Destrucción de generador Ha sido desbloqueada Ok Puedo Ok Tengo reparador Qué linda Se llama Grisshooter Qué linda En serio Ella es súper sexy Ok Challenge Ese ya está Por el momento Solo tengo Confidential Due to mission Contra Contra Ah Ok Destroy Enemy Armaments Algunos Algunos me dicen Qué es lo que tengo que hacer Otros Extra only Ok Algunos me dicen Cómo desbloquearlos Para desbloquear El Como desbloquear El Cómo se llama El Cómo se llama Me dice Cómo desbloquear Mis armament Ok Ok Aquí Interplus Me dice Cómo El 2 Me dice Cómo Pasar la misión Destruy Ok Me dice Cómo desbloquear La misión Es Cómo desbloquear Los desafíos Para poder hacer Los desafíos Confirmemos El generador Se encuentra En la área A3 Destruyelo Ya lo entendieron E3 F5 Quiere decir El Un momento Necesitamos 10 misiles Para destruir Un solo generador Pero la chica Es mucho más fuerte Que 10 misiles No Bueno En el papel Dice que es eso Ella puede hacerlo Si es ella Puede hacerlo Cierto No lo sé No lo sé Hasta que lo intente Es lo que es cierto Es lo que dice De cualquier forma No podemos quedarnos Solo aquí Señorita Tú irás con el resto De PS5 Adelante Talijo quiere decir Adelante O algo así Creo que el significado Original es diferente Pero a quien le importa Ok Bájale un poco Esto para que mi voz No se enrede Con la de ellos Ok Mapa Esto Esto La misión del objetivo Mapa Ok La misión Está aquí ¿Ven? Ok El juego de velo Ok Tenemos que ir a destruir El generador Yo sé que Acabo de guardar Pero Yo soy así Guardado completo Ok Ok Ya está el sistema guardado Vámonos No hay más enemigos No hay más enemigos No hay más enemigos Vamos a ver Si hay algo por aquí Si apareció algo por aquí O no O la misión cambió Tal vez No No hay nada Estoy esperando aquí Si cosas así Por el estilo Para ver si sale algo Pero no Nada Ok Calle Hank Ok No puedo esperar Desbloquea algunos desafíos Y otras cosas Se destruye 7 Ethers Si obtiene Eh Disparo cargado Si En serio Voy a 7 Ethers Y obtiene Un disparo cargado Ok A ese voy a tener Que volver a farmear De los bichos Seguramente Ok Oh Destruye 20 Hornets Ah Son los Los Coladores Supongo Ok Las reparaciones Me curan ¿Cuánto? 200 HP O sea El 50% Que tengo Ok Aún tengo Bastantes Ok Nos quede bien Voy a haber que esperar Un poquito más Ah Me curo Me curo Cuando Subo de nivel Lo cual es bueno Cuando estoy disparando No puedo Ok Ok Me supercalenté More hit Ok Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Tengo que dejar De disparar Para poder esquivar No puedo O sea No puedo Mientras estoy Disparando Estripar el botón De esquivar Tengo que soltar El botón De disparar Y luego tocar El botón De esquivar Y tomar un segundo Para hacer eso Entonces tengo que Estar atento De cuando van a A dispararme O hacerme algo Entonces Hay ítems Por aquí Tirados Algo así Por el estilo No parece Ok En esta zona Tengo que continuar Tutorial Territorios sellados No puedes pasar Esta parte Porque el territorio Ha sido sellado Para poder Ganar acceso Al área Necesitas destruir El jefe de área El jefe del área Será marcado Con una marca roja De asesinato Vencer a este enemigo Romperá el sello Del territorio Bastante Simple Y Ok Ah Ok Si Tengo que soltar El botón Para poder Eh Si Voila Jumbo heads Defender Y obtengo Defender Ok Obtengo Defender Esos Esos Esta despejado La ruta Esta abierta Ok Perfecto Sería Sería Más Safia Agar Que Juana De Arco Sería La noche La Diosa La noche Yo que voy a Saber De eso Ustedes Dos Cállense Ok Ok Perfecto Perfecto Amito que la traducción no se hace como super tuanis pero Intento, intento hacerlo lo mejor posible Porque tienen voces entonces Eh Tutorial Territorio de cajas Lo que ves al frente Es un territorio de cajas Eh Derrota a todos los enemigos En el área Para destruir el territorio de cajas Ok Ah Hay una cajita ahí hablando de eso Si Mucho más Mucho mejor esquivar Ok Tiro cargado Has obtenido Eh La habilidad de tiro Tiro cargado Ok ¿Cómo se llama? Da Da Un poderoso Tiro cargado Enfriamiento 20 segundos ¿20 segundos? Ah ¿20 segundos? Si 20 segundos Ok Voy a ver Voy a ver ¿Qué es esta caja? Eh Reparador 500 Reparador 500 Por 1 Ok Ok Perfecto Perfecto Ya lo vi Bien Bien 200 por 1 ¿Cuántos reparadores tengo de vida? Ahorita veo La ruta ha sido asegurada Nuestro campo ha sido abierto Justo diría las habilidades Al lograr desafíos Vas a obtener habilidades Al lograr el desafío Has obtenido la habilidad tiro cargado Si, ya lo hice Puedo colocarlo Toma tiempo para activarlo Pero también hace daño extremo Si, ve al menú Y puedes ponerlo ahí Como lo acabo de hacer Eso era tan fácil Que lo hice Sin que el tutorial me dijera He jugado muchos RPGs He jugado muchos RPGs Detente Estamos cerca del generador Maldición Miren esas cosas Hay armamentos Esto es igual que siempre Móvete cuando creas que es seguro De acuerdo, de acuerdo Ese es el generador ¿Crees que puedes acabar con él? No lo sé Hasta que lo intente Eres mucho Más Menor reservado Que pensé Oh, sí, sí, sí Eso Señorita Tal hijo Señorita tal hijo Ok, quedamos Aquí hay uno para curarse Oh, pero está protegido No Está tocando todavía el botón Ah, rayos No importa Puedo curarme Tengo que estar atento Tengo que esperar Que ella deje disparar Ella no puede Cada vez que disparo Ella va a enviar Otra cantidad de disparos Y luego Puedo esquivar Eh, dime cuántos años tengo Creo que eras el que había dicho Que tenía nueve años O no, no me acuerdo Porque esa pregunta Ya me la habían hecho No sé si eras La misma persona Vamos a Harir esto Reparador ¿Cuántos de esos reparadores Tengo ya? Cinco De los 200 Tengo cinco Body cooler Ah Eh, baja el overheat Perfecto Ya Ya Vamos a guardar otra vez Porque yo guardo Ya me curé Oh, atrás No sé qué pasó ahí Toqué algo Pero pasó algo Y algo Y pasó algo Ok No me gusta estar Llegar ahí Sin Llegar ahí sin Más de ustedes Serio Rayos, no los quede Listo Creo que cada vez Que me curo Sale uno de estos bichos Así que vamos a Hacer eso de una vez Rayos Rayos No lo hice Ah, Rayos Y aunque es que algo Rayos Me pego el otro No le di Rayos 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 Me sobrecargué Me sobrecargué Ok Listo Listo Vuala Jugué mal hecho Pero no importa Recuperé El reparador Que utilicé Y gané Uno de 500 Lo lograste Sí, Skull El enemigo generador Ha sido destruido ¿Puedes confirmarlo? Sí Asesinato Destruido Destrucción Confirmada Buen trabajo Genial Excelente Genial Super Excelente Haracho No significa Ella sí es buena Eh, conseguir Venganza Por esos Siete billones Podría tal vez No ser un sueño Después de todo Ah ¿Decías? Eh Tengo que mostrarle a ella Lo que estamos hechos Y ahorita Y ahorita Eh, te lo encargo Ok Eh, ¿qué sucede? Ella se rompió ¿Nos estás ignorando? ¿No vas a ayudar? Eh, dale Lars Están muertos Creo Ok Maldita ¿Por qué no ayudaste? Creo que Eh Bye Nos vemos amigo mío Nos vemos Cuídate No me atacó No me atacó Así que pensé Que no era mi enemigo ¿Esa es tu excusa? Perdimos más compañeros No fue ella Fueron los enemigos Ella no hizo nada malo Eh, cállate Eh Fallo de Profesor ¿Dualmente vas a sacar eso? Entonces ¿Qué haría un fracasado Como yo aquí? ¿Qué haría un fracasado? ¿Sabes? Porque los militares Totalmente apestan Maldito Escucha La próxima vez Los enemigos De tus aliados Son tus enemigos También ¿Sí? Escucha Tus amigos Están esperándote En algún lado Pueden ayudarte Y protegerte Así que Incluso si muero No estarás sola Así que Incluso ¿Lo entiendes? Incluso si muero No estarás sola ¿Lo entiendes? Está bien Entiendo ¿Ves? Ya lo entiende Ya veremos Ok Perfecto Misión Te asegura La ruta de escape La ciudad desbloqueada Ok Limito 20 ¿Qué saco de aquí? Oh Un aumento de ataque Tuyo 8 de esos Jumbos Ok Ya creo que es Desbloquear Todo esto ¿No? Ok Solo tengo uno Por el momento Ok Y En mis ítems Solo usé uno Pero recuperé El otro Así que Vamos a guardar Ok Listo Ya está Vamos Segurar La ruta de escape Darry y Lars Lo hacen una lástima Pero no fue tu culpa No fue tu culpa Ahora pensemos Lo que tenemos que hacer Yo y Shaman Iremos contigo Para asegurar La ruta de escape Los otros Se irán de regreso De regreso Al trailer ¿Estás de acuerdo? Entendido Malditos Pero apresúrate Y B Asegura La ruta de escape Así que Ese es el área A2 D4 Lo que significa Primero apresúrate Al edificio Dirígete al oeste Asegúrate Tu camino Hasta Torso Drive Ok Si que estoy hablando Por encima de los personajes Y se puede escuchar Un poquito enredado A veces Pero Es lo máximo Que puedo hacer Amigos míos Sorry Sorry Ok Ah Action No hay nada más Por allá No hay nada más Por allá O sea Es un botón de detección Son para saltar Y eso Ok No hay nada más Ok Nada más Por aquí Ok Perfecto Espero que se ve algo Por aquí Listo Ok Puedo hacer el disparo cargado Y matarlo Por allá Vamos a matar Estas cajas También Ah El pequeñillo Sobrevió Era esto Era esto Esto Bien 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 Hmm No hay nada aquí Ok Si no hay nada aquí Vamos Inemigo Bueno Bueno Sí Estoy de nivel Me curé Ok Paso la docelunera No hay nada No hay nada por aquí No hay nada por aquí Ok Vamos entonces Alar Ok No te esfuerces demasiado Solo ve uno a uno Ok De acuerdo No hay nada por aquí Por aquí no hay... No hay curación, ok. Vamos. ¡Ay, Dios! El otro me dio. Tienes que dar dos veces. ¡Sí! Nos hacemos por acá. Bien. Ya me voy a subir a calentar. Tengo que ser atento a eso, en verdad. No les queda tiempo. Listo. Ok. 298. No puedo hacer tampoco ataque mientras estoy así. Ok. Ok. Ah, para el enfriador. Ok. Lo bueno es que el tiempo para cuando uso ítems. Ok. Vamos a hacer unos reparadores. Ok. Ok. Son tres. Ok. Ok. Adiós. Ok. Jugué mal eso. Jugué mal eso, jugué mal eso. Señorita, señorita. ¿Me recibe? No, no lo recibí. Ok, ok. Retro de misión, ok. Jugué súper mal. Ok. Y me equivoqué botón. Cuando me voy a curar. Vamos. Ok, completamente bien. Ok. Bajemos. Ok, listo. Jugué mal eso. Ok. Si lo toco dos veces, me lo voy a poner en la posición de ataque. Ok. Ok. Pero puedo hacer los esquivos rápidos. Entonces puedo esquivar uno y luego esquivar el otro, entonces. ¿Qué times tengo? Ok, si gaste el otro. Cuando pongo. Retro de misión. Si lo que se gasta, se gasta ya. Bien. Bien. Voy a hacer lo mismo por si las dos. Ok, continuamos. Yo sé que no hay nada por aquí. Ok. Ok. Ah, bueno. Cuándo está. Muy grande, puedo esperarme un poco disparar. No lo esquivo Listo Ah, esquivar, esquivar Si aumenta el overheat Piense que no, pero si Todas mis secciones aumentan El calor, ok Listo Listo Ah, ok, si repito misiones De todas formas, toma en cuenta Mi Ok, aunque gaste ítems Todo sigue Cuando recargo La misión, todo sigue igual Ok Los ítems que gaste Los desafíos que hice Todo continúa, ok Aquí arriba Push defense O sea, aumenta la defensa No, no me pongo la arriba Cuenta mi defensa Ok Esa caja sigue abierta, ok Ok Listo Todo sigue el curso, ok Supongo retry mission Todo sigue el curso, ok Ok, vamos Todo fue porque Nos quedaba bien Me dio uno, ok No, no 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 Cuídense Mucho mejor Recuperé Recuperé el reparador que gaste Fue reparado por 500 Creo que era por 500 Ese es Fogos Daño al trailer confirmado Alexis empezó las reparaciones Pero tomará algo de tiempo No haces que el enemigo se acerque Entendido Ten cuidado Esa es mi línea Dos imbéciles Y una total inútil No recomiendo eso Acállate Es cierto que me atraso a veces En lo que dicen Pero a veces va a ir así Se refería a que Los dos idiotas Y una total Cabeza Cabeza hueca Me preocupan más ¿No debería decir algo así? Ah, cállate Tengo Buscando ítems E cosas así Antes Espérese Quiero ver algo Estamos buscando si hay cajas O algo así Por allá Así Ok No hay Ninguna caja Ni nada No Ni forma de subir Ni nada Por el estilo Ok, ok Continuemos Total Cabeza hueca Se refería Que Black Rose Shooter Es cabeza hueca Porque no entiende Algunas cosas básicas Porque no entiende Las cosas básicas Como ayudar a los aliados Y además Y más Y más Y más Y más Y más Y más Primero acabemos con estos Es una terminal HP se ha recuperado Yellow, terminales amarillas Hay unidades terminales localizadas en cada pantalla Hace que activar una terminal y presiona X para activarlas Algo bueno podría pasar después Que activas todas las terminales Asegúrate de activar todas mientras las encuentras Terminal amarilla activada Hmm No Puede ver el enemigo que está en la puerta Ok Pensé que me iban a lanzar a una batalla por eso Ok Estamos corriendo Separador 500 Ok Bien Mendejos De momento no Vamos a matar a este primero Listo Separación 200 Perfecto Ahora si vamos a guardar Perfecto Si Ok Listo Estaba grabando verdad Si si estoy grabando Ok perfecto Ya me había espantado un poco Un momento para ver algo No hay nada más No hay nada más Ok Si No se cuantos terminales Bueno ya se había aquí No vi ninguna otra Pero ya que Vamos a enfrentarnos al jefe Para abrir la puerta No hay nada más Fácil Listo Listo Hice incompletada No puede No puede Debes de mentira La puerta se ha abierta Después de que la guerra empezó Fue construida para bloquear al enemigo Costó 6 millones de dólares Desperdicio Ahora simplemente está en medio de nuestro camino ¿Ese es tu karma? ¿Karma tal vez? ¿Karma por votar por ese presidente? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta? Te ordeno que abra la puerta Ahí está nuestro loco comandante Necesitas acceder al interior Para entrar a la consola Lo que significa ¿Cómo hacemos esto? Entonces tenemos que entrar Para activar la consola ¿No? Asegura la Ruta de escape Ok Ok Guardado Completado Ok 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 Perfecto Hmm Creo que completar la ruta de escape Será nuestra última misión ¿No? Luego podemos ¿En qué nivel estoy? Por cierto Mira el 7 Ok Suficiente Ah Tengo algo más para No Desafíos Condition Due to the mission content Destroy enemy armaments Ok Ok Hunt only Ok Tengo que desbloquear Algunos Algunos Algunas cosas Para poder Eh Tener algunas misiones Aquí Roscall Necesitamos Ir alrededor Para abrir la puerta ¿Puedo confirmarlo? Confirmado Mantenga su posición Señorita Lo lamento mucho Pero Podría realizar Podría mantener la parte afuera Parte de atrás de la puerta El área es A3 CF5 Para alcanzar la puerta Necesitamos Al punto A381 De acuerdo Eso es un salto bastante grande Se lo pido señorita Le dejamos el trabajo De la batalla a usted Empieza Empieza La navegación Empieza La navegación Hola ¿Cómo estás? Eh Noble Todo bien Bienvenido Bienvenido Ah ya está abierto Ok No hay problema Vamos ¿Por dónde es? Ah es por aquí Por el otro lado Tenemos que dar la vuelta Ok Por acá No creo Pero yo que sé Ya está activado Esto no es Ok Por este camino no es Ok Queda la vuelta completa Entonces ¿Dónde es? Sí Tenemos que dar toda esta vuelta Sí Ok Por allá Ok Porque Tiene que ser tan difícil ¿Con quién puedo quejarme? ¿Me estás culpando a mí? ¿Me estás culpando a mí? Por lo complicado que es todo esto A lo mejor Tengo que hacer Por acá directo Entonces Vamos Ok Primer enemigo Sí Bueno sí Bueno sí Eso es Bueno sí Vía la vía loca No Bien Perfecto Mejor es lo que esperaba Bien Bien ¿Me meten por aquí? No parece A ver si no se me olvidó nada Solo es Revisar un poco No se me olvidó nada Ok Perfecto ¿Cómo estás noble? Todo bien Todo bien Bienvenido a esta noche No hay nada por aquí Ok Perfecto Continuemos Llegado al punto Llamada confirmada Al norte de esta estación de gasolinería Entendido Entendido Ok Bien Reparadores Bueno sí No tienen que utilizar El aumento de defensa No tienen que utilizar El aumento de defensa Por suerte Vengase No veo otros terminales No veo otros terminales Ni nada por ese estilo Hay cosas Eso es no duro Ten cuidado Ok No importa Va a enfrentarme contra él Da lo mismo Ah rayos Ok Ya vi como atacan Por lo menos Cuando se ponen al frente mío Me van a atacar Ok Destruye 10 Ruedas Para bloquear Regenerador Ok 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 Bien, fui un poquito por subir el nivel, así que me curé. Hmm. Bueno, en una terminal amarilla. Ah, tres de ustedes. Listo. Buena idea, fue eso. Dale A, ok. Listo. Ok, ahora sé. Ok. Ok. Listo. Regenerador. Has obtenido la habilidad de sanación, regeneración. Ok. Perfecto. Recupera HP al paso al tiempo. 60 segundos. Espera, un minuto. Ok. 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 Ok, continuamos. El enemigo. ¿Estás bien, Rosco? Estoy bien. Ahora me estoy ocultando. Ten cuidado. Ahora me estoy ocultando. Ten cuidado. Ten cuidado. Ah, mi vida no he curado antes. Bueno, no he importado lo mismo. Ok. Ok, eso no es bueno. Ok. Ok. Me... Me curé para nada. Ok. 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 No tiene mucha vida, pero es. Ok, ya sé cómo esquívalo. Ok, ya sé cómo esquívalo, ya sé cómo esquívalo. Destruye dos chickens. Y subo la defensa así. Operador 500 social que utilicé. Ok, perfecto. Ok, si ven, subo a dos pollos de esos. Interesante. No sabía cómo escarro al comienzo yo. ¿Qué está haciendo ese bicho inmundo? Ok, perfecto. Ok. El trailer está arreglado, bien hecho. ¿Cuál es su status? Ya casi llegamos allá. Sí, el trailer ya está arreglado, así que. Oh. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Otro enemigo. Vamos a matarlo. Ok. Ah, es que salen. Salen de ahí, ¿eh? Oh, no lo destruyó. Ok. Interesante. Hay más enemigos. Sí, siguen saliendo de aquí, creo. Ok, ok. Wow, hay un montón de enemigos. Me dan tan poquita experiencia que creo que sí. Creo que siguen saliendo de aquí a aquí, así que vamos. Sí, siguen exponiando. Si por alguna razón no terminas las misiones anteriores allá, puedes completarlo aquí. Pero estoy permeando estas cosas, a decir verdad. ¿Cuántos tengo de estos? Solo puedo tener cinco máximo. Interesante. Ok, entonces puedo usar de estos. Porque no veo que pueda tener, no veo que tenga más de cinco. No veo que bajen más. Ok. No veo que tenga más de cinco. No veo que tenga más de cinco. Sí. Cinco de lo máximo. Ok. Está por aquí. Ah, señorita. Baja ahí y a la derecha o a la izquierda No lo haciera Tira algo Ah, eso es para subir, ok Ok, ok Todo sube No quiero que se me pierda nada No quiero que se me pase nada a la terminal ni nada por el estilo, ¿entiendes? Allá abajo a la derecha Wow, wow Estoy viendo si hay alguna terminal o algo así Vamos a curarlo entonces Yo puedo tener 5 máximo No sabía eso La terminal está del otro lado Hay un terminal del otro lado, ok 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 que toco? el de... el de... toco un botón por equivocación ok, jugué mal eso, no es problema aumenté mi defensa, he preparado por 500, creo que solo puedo tener 2 estoy seguro ah no, 5 igual vamos a hacer uno, aunque no era necesario porque la terminal está aquí, a ver que lo pienso ok, no quería... guardado completo listo ok, listo vamos a continuar ok, creo que ya llegué al final ¿estás bien? ¿estás aquí? hay una consola por ahí cerca, ¿no? muy bien, bien hecho eso de que los dos controladores lo hagan al mismo tiempo no te preocupes, es simple no necesitas presionar el botón a la 1, 2, 3 presionalo al mismo tiempo, tienen que presionarlo espera, espera, ¿qué pasó? espera un segundo, no funciona no hay energía entonces, ¿cómo es que las tenemos que recuperar? espera un segundo déjame pensar recuperar la energía abre la puerta ahora si lo ha desbloqueado ok, las pasivas solo se activan así ya esto ya está puesto son pasivas que se quedan ahí aumento de ataque, aumento de defensa desafíos ok hay unos solos en hunt 3 53 creo que por el momento es suficiente el primer capítulo del juego ha sido bastante entretenido como les había comentado jugué el comienzo de este juego y no lo pude jugar porque mi PSP sufrió un fallo lamentablemente y perdí los datos y el juego y cosas así por ese estilo entonces lo que voy a hacer es terminar justo donde lo acabé que es aquí donde lo había acabado que ya ves que es justo aquí en cualquier caso estos capítulos ustedes lo van a estar recibiendo otra vez de esta semana junto con los demás junto con el demás contenido y vamos a tener mucho más contenido y más variado que solo Genshin Impact y Fate espero disfruten recuerden haremos la reseña bueno tendrán la reseña de Black Rock Shooter durante esta semana aquí estamos grabación estamos miércoles a más tarde del sábado el sábado o el domingo pero seguramente antes la reseña de Black Rock Shooter el anime el primer anime que salió de Black Rock Shooter y los capítulos uno y dos del nuevo anime de Black Rock Shooter Downfall que se llama serán en o sea en esta semana tendremos las reseñas la reseña de anime del Black Rock Shooter antiguo que era 2003 2006 no me acuerdo exactamente cuando salió junto con las ovas y demás lo vi hace mucho tiempo ese es el problema por eso no recuerdo cuando salió y las reseñas de los nuevos episodios del nuevo anime Black Rock Shooter Downfall que está basado en este juego saldrán al transcurso de lo que salen los capítulos tal vez unos días después obviamente y obviamente me atrasé un capítulo porque ya salió el primero para este momento ya habrían pasado dos o tres días después de que salió el primero entonces seguramente el primero y el segundo los haré juntos en cualquier caso espero que ya han pasado bastante bien y nos vemos recuerden mi twitter twitch y discord se encuentran en la descripción y nos vemos la próxima vez con más Black Rock Shooter bye bye